Su esposa no lo deja ir al Mundial de Rusia, y sus amigos hacen esto. La historia que te contaré a continuación es tan increíble que parece de película. Aún así es 100% real. Todo comienza con los amigos que fueron al Mundial de Brasil 2014, desde Durango, México. Pero se dieron cuenta que el viaje era realmente muy caro, por los boletos de avión, el hospedaje, la comida, etc. Aún así la experiencia de ese Mundial fue tan increíble que decidieron repetirla. Pero había un pequeño problema. El nuevo Mundial se jugaría en Rusia, es decir, al otro lado del mundo. Eso significaba que el gasto iba a ser muchísimo mayor. Entonces a uno de ellos se le ocurrió la idea de hacer algo extremo, para así poder cumplir su sueño. Esto era irse en autobús a Rusia. Obvio, la idea sonaba una locura, pero entonces todos los demás amigos dijeron, ¡Qué diablos! ¡Vámonos! Y empezaron a crear un plan. Lo primero fue ahorrar, después conseguir un camión, luego adaptarlo para el viaje, ya que el camión no solo sería su transporte, sino también su casa durante todo el viaje. Además debían de ver la ruta, los impuestos, los permisos, etc. Pero nada los detuvo, y estuvieron trabajando la idea por 4 años. Fue así que este sueño lo llamaron Inge Sumatrushka. ¡Nos vamos a Rusia! Los amigos realmente se comprometieron con el proyecto. Algunos vendieron cosas y otros hasta dejaron su empleo. Todo iba muy bien, pero entonces, a unos pocos días de empezar el viaje, uno de ellos llegó y dijo, ¿Saben qué? ¡Siempre no! Cuando le preguntaron el por qué, contestó simplemente, ¡Es que mi vieja no me dejó! Los amigos no creían, pensaban que era una broma. Pero no, este hombre había dicho la verdad. No le habían dado permiso de ir. Es por eso que sus amigos decidieron llevarlo de todas formas. Imprimieron así una foto de él de tamaño real, y le pusieron una playera con la frase, Mi vieja no me dejó ir, y así arrancaron la aventura. A partir de ahí, en cada ciudad y lugar, se tomaron una foto con esta imagen, recordándole así a su amigo, que aunque no estaba presente, sí estaba con ellos. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿Cómo fue que llegaron hasta Rusia? Bueno, estos amigos mandaron el autobús en barco a Europa, y de ahí se han ido manejando hasta Rusia. Obviamente, en el camino, más viajeros se han unido a su viaje, pero ellos no han olvidado a su compañero caído. Ahora bien, al darse a conocer la historia, esta se hizo viral, y los memes sobre lo que le pasó a su amigo, empezaron a llegar uno por uno. Todos ellos muy buenos, la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿Tú qué harías? ¿Te hubieras ido con tus amigos sin permiso? Cuéntanos. Ah, por si tenías dudas, hoy los chicos ya están en Rusia. Bueno, no todos, ya que a uno de ellos no le dio permiso a su mujer. Bueno familia, yo soy Marco Antonio C, esto es tu Cosmópolis, nos vemos pronto, bye. Chau. Chau. Chau.